¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta noche del jueves 5 de mayo. Estamos como siempre a esta hora a través de Televisite, el canal 429 Direct TV y también por la plataforma de Chapin TV llevando a María René lo más completo en noticias. Entonces ya les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su sintonía. Realmente siempre estamos preparados en punto de las 10 de la noche para presentarles toda la información nacional, internacional y por supuesto deportiva, Nancy. Así es, tendremos todo tipo de información. Principalmente también tenemos que destacar la visita del presidente de México, Manuel López Obrador, que en este caso tuvo una reunión con el presidente de la República y sostuvo de alguna manera varias reuniones. El objetivo es tratar varios temas de interés, principalmente el tema de la migración, entre otros temas que estaremos abordando. Muy importante esta visita, además de la expectativa que ha despertado. Primero Guatemala, después otros países de Centroamérica también recibe la condecoración. También guatemalteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo importante aquí serán los avances, María René, que se puedan tener precisamente en esa materia de cooperación bilateral. Muy importante, de esta manera iniciamos. Y bien, vamos a darle un momento a la entrada de nuestros titulares, adelantando también el tema que hoy ha sido importante, que es el de la visita del presidente de México, pero también la expectativa sobre lo que puede ser la hepatitis o no en el país. Hay un tema que preocupa hoy a los padres de familia y el propio ministro de Salud ha salido a decir que Guatemala todavía no está bajo esta amenaza. Eso es un alivio temporal para las familias guatemaltecas. Eso no quiere decir que no extrememos nuestras medidas, pero es otra de las noticias que hoy llama la atención, María René. De esta manera, iniciamos. Iniciamos con la noticia del día, y es que el presidente de los Estados Unidos mexicano, Andrés Manuel López Obrador, arribó este jueves a Guatemala para comenzar su visita oficial a nuestro país. López Obrador llegó al país a las 15, 20 horas aproximadamente en un vuelo comercial que aterrizó en el aeropuerto internacional La Aurora, acompañado de una delegación de funcionarios de su nación integrada por al menos 20 personas. Luego, se trasladó a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, en donde ambos realizaron el saludo oficial a los funcionarios y medios de comunicación presentes en el lugar, para luego dirigirse al vehículo que los trasladaría al Palacio Nacional de la Cultura. Alrededor de las 17, 20 horas, se estacionaron frente al Palacio Nacional los vehículos de la Comitiva Mexicana, de donde descendió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A su ingreso al Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue recibido por el presidente de la República, Alejandro Llamatey, para caminar por los pasillos de las instalaciones del Palacio Nacional, hasta llegar al Patio de la Vida, donde entonaron los himnos nacionales de ambos países. Posteriormente, los dignatarios procedieron a un encuentro bilateral para abordar diversos temas de cooperación y amistad, la cual data desde hace 173 años. Ministerio Público investiga denuncias contra exfiscales y exjueza, en el que podría llamarse macrocaso. Consejo Directivo de la INASIF excluye 19 de 28 expedientes presentados por interesados en dirigir la institución. Sembrando Vida y Construyendo Futuro, parte de los proyectos impulsados por México para evitar migración irregular de guatemaltecos a Norteamérica. Resurgen enfrentamientos armados en Ishiguan y Tajumulco, San Marcos. Por primera vez durante su pontificado, Papa Francisco es asistido con silla de ruedas para movilizarse. Santa Sede pide oración por su salud. Un millón de vacunas producidas por Pfizer podrían estar disponibles en el país a finales de mayo para inocular a niños de entre 6 y 11 años. Imagina trabajar a diario en la paz y melancolía de un camposanto. Conozca la labor de una madre sepulturera. Honda, súbete a las salas de tu moto, Honda. Presentaron los titulares de Noticiete. Bien, y seguimos abordando el tema de la visita oficial de México porque el presidente de la República, Alejandro Llamatey, informó también sobre los acuerdos alcanzálogos, alcanzados, debo decir, con su homólogo mexicano durante esta visita. Esta es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de conversar y hemos logrado aterrizar en distintos programas y proyectos a lo largo de estos dos años que tengo de ser presidente que hoy vemos los frutos del trabajo en conjunto y hemos definido una agenda que va a ir prosperando en el futuro que tiene que ver con temas que nos incumben a ambos países y de los cuales agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración impulsando el famoso acuerdo de desarrollo integral que une a México con los países del Salvador, Honduras y Guatemala, del cual México, junto con la CEPAL, han encabezado y el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollados. Es el único país de los tres centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes y el otro sembrando vida que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y poder hacer proyectos productivos, especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Gracias, presidente, por la visita. Gracias por el apoyo de su gobierno a los temas que hemos impulsado a nivel internacional y seguiremos trabajando fuertemente en la relación tanto con el gobierno federal como gracias a su gestión con los tres gobernadores de los estados limítrofes con Guatemala con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos, los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló los proyectos que a corto plazo serán visibles en nuestro país. La migración, como todos sabemos, amigas, amigos de Guatemala, es la evidencia de la injusticia. Mi gobierno se ha propuesto erradicar las condiciones de pobreza, insatisfacción e inseguridad que la originan para que nadie tenga que abandonar su hogar, su familia y su tierra por hambre o por violencia, al verse obligado a vivir los peligros del trayecto en México, ni la discriminación y la persecución policial al norte del río Bravo, que sólo emigren, esto lo hemos hablado con el presidente Yamatel, que sólo emigren quienes desean hacerlo por motivaciones más amables, que la migración sea optativa, no forzosa. Nuestro principal compromiso con los migrantes mexicanos en Estados Unidos es construir un país al que puedan y quieran regresar y que no expulse a ninguno de sus habitantes. Esta es la misma propuesta que estamos haciendo de manera respetuosa para nuestros hermanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Continuarán, por lo que corresponde a México, los apoyos fiscales y la gasolina barata en la frontera con Guatemala. Se convertirá en realidad el nuevo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala. El Tren Maya, mil 500 kilómetros que comprende a cinco estados del sureste, tres de los cuales tienen colindancia con Guatemala, Chiapas, Tabasco, Campeche, más Ducatán y Quintana Roo. El Tren Maya se va a inaugurar en diciembre del año próximo y tendrá una estación de pasajeros y de carga en Tenosique, Tabasco, a 50 kilómetros de El Ceibo, en la frontera de nuestros países. Y se mantendrá, y eso es lo más importante, presidente, Yamatey, se mantendrá inalterable con respeto y con fraternidad el trato de amigos y de hermanos con este pueblo de Guatemala, de tanta cultura, de tanta historia y de tanta dignidad. Con la visita del presidente de México, una misión especial se reunirá con empresarios guatemaltecos. México es un socio de negocios muy importante para Guatemala y celebramos que esté habiendo una mejor relación a nivel de los órganos ejecutivos y que el presidente López Obrador esté visitando Guatemala. Además del presidente, hay una delegación de empresarios, las cuales estaremos atendiendo desde el sector empresarial. Como ustedes saben, México invierte mucho en Guatemala y Guatemala invierte mucho en México y hay mucho comercio, además de la región centroamericana con México. Entonces, es importante poder recibir bien a estos socios comerciales y promover siempre la mejor inversión y el mejor desarrollo del comercio entre nuestros países. Continuamos con el orden de la información y mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público afirma que investiga a funcionarios y exfuncionarios del Estado guatemalteco. El Ministerio Público emitió el siguiente comunicado en el que manifiesta que con relación a información vertida en medios de comunicación internacionales y nacionales e incluidas entrevistas realizadas respecto a las siguientes personas, Telma Esperanza Aldana Hernández, Erika Lorena Ifán Dávila, Juan Francisco Sandoval Alfaro, André Vladimir González Arteaga, Rudy Manolo Herrera Lemus. El Ministerio Público ha recibido múltiples denuncias en contra de dichas personas que lo señalan de graves delitos, entre otros los siguientes. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, tráfico de influencias, revelación de información confidencial o reservada, asociación ilícita, falsedad material, encubrimiento propio, lavado de dinero u otros activos, violación a la Constitución, cohecho pasivo, abandono de cargo, prevaricato de tensiones ilegales, omisión de denuncia, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia, usurpación de funciones, fraude y testaferrato. El Ministerio Público refiere que es obligación investigar dichas denuncias y en aquellos casos que el avance de las investigaciones lo justifica, pedir la intervención judicial para profundizar en la investigación de los procesos. Según los registros del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, la señora Telma Esperanza Aldana Hernández tiene 33 denuncias de investigación. La señora Erika Lorena Ifán Dávila tiene 29 denuncias en investigación. El señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, 58 denuncias en investigación. El señor André Vladimir González Arteaga tiene 9 denuncias en investigación. y el señor Rudy Manolo Herrera Lemus tiene 6 denuncias de investigación. El seguimiento de las distintas líneas de investigación no descartan la existencia de un macrocaso que vincule distintos hechos, que hoy se encuentran denunciados en distintos momentos y que pueden tener puntos de conexión entre sí. El Ministerio Público ha requerido y requerirá a nivel nacional e internacional información de documentos y flujos de dinero de distintas cuentas bancarias que incluye personas jurídicas nacionales y fuera de plaza que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos. Finalmente, el Ministerio Público informó que trasladará cuando corresponda información y pronunciamientos institucionales a través de sus cuentas oficiales. En efecto, autoridades del Ministerio Público se refirieron a las investigaciones contra exfiscales y una exjueza cuyos hechos delictivos serían parte de un macrocaso. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realiza parte de las pesquisas. El fiscal Rafael Curruchiche solicitó a la Cancillería guatemalteca para que por la vía diplomática requiera información de documentos y flujos de dinero de las cuentas bancarias de estas personas como parte de las investigaciones. Derivado de las investigaciones que se tienen en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el día de hoy he solicitado al Ministro de Relaciones Exteriores a efecto que por la vía diplomática requiera al gobierno de los Estados Unidos de América que proporcione información acerca de algunas transacciones financieras, establecer el flujo financiero sobre determinadas cuentas que involucran a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos. En ese orden de ideas entonces se ha hecho esta solicitud a efecto de poder esclarecer en alguna investigación en un momento dado la posible participación de estas personas. Así que nosotros no descartamos que derivado de estas diligencias de investigación próximamente podamos presentarle a la sociedad guatemalteca un caso que como lo he indicado involucra a ciertas personas de este país. Las personas investigadas tienen entre 6 a 33 denuncias en su contra, mismas a las que el Ministerio Público les ha dado seguimiento desde hace varios meses. Básicamente en eso va sentada la investigación y es por eso el requerimiento que he realizado el día de hoy para establecer de forma objetiva e imparcial la participación de estas personas. Esta investigación se ha venido desarrollando a partir de que se ha profundizado a partir de que yo me he hecho cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, es decir, a partir del día 3 de agosto del año 2021 hacia el día de hoy. El Ministerio Público informó que por inconsistencia realizada según investigación se solicitó la captura del fiscal Eduardo Pantaleón quien en su momento perteneció a la Fiscalía contra la Corrupción. La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público por medio del fiscal de sección Juan José Mendizábal detalló los motivos de detención del auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón quien en su momento estuvo a cargo del caso Libramiento de Chimaltenango. Fue durante este tiempo en que la jueza a cargo de la carpeta judicial denunció inconsistencias en los datos presentados. En efecto, la Fiscalía de Asuntos Internos a través de una investigación que ha logrado avanzar efectivamente se trata de un conocimiento de oficio que se desarrolla por parte del Ministerio Público a consecuencia de unas notas periodísticas que se publican en las cuales la juez contralora de la investigación la licenciada Silvia de León pues advierte en audiencia y esto se publica en los medios que efectivamente hay algunos medios de investigación que no se le pusieron oportunamente a la vista. Esto genera la investigación por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos y el día de ayer pues planteamos la solicitud al juzgado correspondiente y obtuvimos una orden de aprehensión en contra del señor Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes por los delitos de obstaculización a la acción penal y de incumplimiento de deberes. Efectivamente pues se trata del ejercicio de la persecución penal que corresponde al Ministerio Público es importante mencionar acá y ser enfático en que se trata del desarrollo de una investigación normal en ningún momento la Fiscalía desarrolla una investigación con sesgo como algunos actores en alguna oportunidad como el ejercicio de su defensa mediática indican o señalan en este caso y en todos los que desarrolla la Fiscalía y el Ministerio Público se trata de la aplicación de ese principio de objetividad y pues que concluye con convencer al juez que existen esos elementos para otorgar esa orden de aprehensión eso es lo que corresponde al expediente que hoy tenemos esa orden de aprehensión vigente y ejecutada por parte de la Policía Nacional Civil El Ministerio Público informó que se continuarán con las investigaciones en otros casos en donde podría estar relacionado más personal de la institución La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República se ha adherido a un amparo presentado para que el procurador Jordán Rodas brinde un informe sobre sus funciones El procurador de los derechos humanos tiene un plazo de 48 horas para enviar al Congreso de la República un informe sobre la supuesta licencia para ausentarse de sus funciones para postularse como rector de la Universidad de San Carlos El plazo que tiene él es de 48 horas después de que él recibiera la notificación que le hizo a la Comisión de Derechos Humanos aún no hemos recibido ningún pronunciamiento de él sí lo ha hecho a través de sus redes sociales y a través de medios de comunicación pero esperamos de que él envíe el informe de acuerdo a las preguntas que se le hizo y que sea consecuente en cuanto a responderlo como tiene que ser esperamos que sea en el plazo establecido son 48 horas y de no ser así pues entonces la Comisión tendría que tomar acciones que en ley correspondan yo creo que si él no responde a la solicitud escrita que se le hace que es lo correcto lo fácil enviar incluso las constancias que se le piden entonces sin duda alguna la Comisión yo creo va a decidir citarlo al Pleno de la Comisión El congresista señaló que la Comisión se ha adherido a un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad La Comisión también recibió una copia de eso e incluso la Comisión se le toma como parte de ese amparo que se solicitó para que se pronuncie y entonces estamos en un proceso ya no solo interno de la Comisión sino un tema legal también El Consejo Directivo del INACIF excluyó 19 de los 18 expedientes presentados por los interesados en dirigir la institución El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revisó en tres días 28 expedientes que presentaron profesionales interesados en dirigir al INACIF por los próximos cinco años Tras recibir la documentación los consejeros excluyeron provisionalmente 19 expedientes porque no cumplieron con los requisitos y documentos exigidos en la convocatoria pública Se excluyó la papelería del actual director del INACIF Fanuel García se consideró que no presentó carencia de sanciones cuando coordinó el Centro de Justicia de Villanueva Nueve expedientes fueron aceptados por el Consejo Directivo Según el cronograma de trabajo de los consejeros el 21 de junio se elegirá al profesional con especialización forense que dirigirá la institución para el periodo 2022-2027 Muy buenas noches déjenme comentarle que en este 2022 se cumplen 100 años de las primeras celebraciones del Día de la Madre en Guatemala por lo que es la ocasión perfecta para traer de nuevo a la televisión nacional un segmento con el que recorreremos lugares historias leyendas y múltiples actividades que hacen única nuestra cultura desde hoy y todos los jueves vuelve a su pantalla Así es mi tierra que se lo disfrute En una capilla de la Catedral Metropolitana se venera la imagen de Nuestra Señora del Socorro a quien la historia le atribuye el título de la conquistadora pues según relatos de la época venía sobre un estandarte encabezando la comitiva de los conquistadores en 1524 elaborada de madera de naranjo y de una iconografía única es descrita en las crónicas como La Señora de Cabello de Oro Según cuenta la historia ella venía con Pedro de Alvarado y cabalmente está entre las historias está documentado que frente a ella se realizó la primera misa ya en suelo guatemalteco posteriormente pues la Virgen tuvo mucha devoción en su momento se le conoció como la Virgen de la Piedad la Virgen de la Leche por su iconografía y posteriormente pasó a ser la Virgen del Socorro como actualmente la conocemos pero en realidad la representación esta es la maternidad divina por eso es que se ve a la Virgen con un pecho de fuera dándole a amamantar al niño Jesús ¿verdad? Adicionalmente se sabe que la Virgen del Socorro desde el tiempo de la Colonia salía en procesión el segundo domingo de mayo para pedir su intercesión por los cultivos casualidad o no algo singular ocurre cuando termina el recorrido cuenta de que al momento de ingresar la Virgen a la Catedral ya cuando venía de regreso caía aquella tormenta porque ya la Virgen había salido y se cumplía digamos la la rogativa para las buenas cosechas y para la lluvia ¿verdad? sin duda la Catedral Metropolitana más allá de ser la sede central de la Iglesia Católica en Guatemala es el lugar que resguarda tantas historias como la que dicen que le pasó a la pequeña Lucy cuya madre volvió de la muerte para poder presenciar su declamación hay un poema que hizo una una niña que se llama la madre muerta y resulta ser de que después de venir de misa con el colegio porque antiguamente venían a misa con el colegio el día de la madre ella no tenía a su mamá pero al momento de pasar a recitar este poema a la madre muerta pues ella vio dentro del público que estaba a su mamá eso le motivó a que dijera mejor el poema y perdió la noción de que su mamá había muerto ella se dirigía a la silla vacía que estaba allí y las personas la miraban a ella y miraban la silla y supusieron que ella estaba imaginándose a la mamá allí sin embargo ella la la observaba y la mamá le hizo un gesto como que estaba muy bien lo que había hecho le aplaudió luego se levantó hacia la calle del sagrario y nunca más se le volvió a ver el amor a las madres ha permanecido en la historia guatemalteca durante el último siglo ya que fue en 1922 cuando en un diario de circulación se publicó la primera felicitación a una madre el próximo 10 de mayo sin duda será una festividad homenajeando al ser que nos dio la vida porque así es mi tierra con la edición de Carlos Lineker Alejandro Esquite esperamos pues en el segmento así es mi tierra para el próximo jueves ya con la segunda entrega gracias Alejandro Esquite por este aporte que se une también a la celebración del día de la madre pero pasamos a otras noticias ya que el conductor de un tráiler fue capturado por transportar a cuatro migrantes ecuatorianos ilegalmente el hallazgo se produjo en la ruta al Atlántico Miguel Ángel Narciso Cheque de 25 años es señalado del delito de tráfico de personas luego que en un operativo en el kilómetro 10.5 ruta al Atlántico investigadores de la sección contra el tráfico ilícito de migrantes descubrieron que dentro del camarote del cabezal llevaba cuatro migrantes que habían ingresado de forma irregular y esperaban llegar a los Estados Unidos donde se ha identificado a este hombre quien es un presunto coyote se ha identificado a través de la sección contra el tráfico ilícito de migrantes le dieron seguimiento a este tema de investigación y tras el operativo se ha logrado ubicar a una mujer de 44 años y tres menores de 4, 11 y 13 años respectivamente que se encontraban de manera irregular en Guatemala y que son de nacionalidad ecuatoriana la persona que ha sido puesta a disposición del juzgado de turno por ser un presunto coyote es Ángel Narciso Chequeitsep de 25 años a quien se le incautaron cinco teléfonos celulares que quedaron en poder del Ministerio Público para fortalecer esta investigación según investigadores están tras la pista de una banda de coyotes conductores de transporte pesado que se dedican a traficar personas de diversas nacionalidades a quienes les cobran fuertes cantidades de dinero a cambio de llevarlos a los Estados Unidos Nueva Noticias Un pandillero salvadoreño que se escondía en el departamento de Escuintla fue capturado tras un operativo de seguridad Cristian Emanuel Ramos Montes de 24 años alias El Acento Marero de nacionalidad salvadoreña fue capturado cuando viajaba en un bus en el departamento de Escuintla según agentes de la policía nacional civil fue en un operativo de seguridad ubicado en la primera avenida y novena calle de la zona 1 de Escuintla cuando identificaron al salvadoreño quien no portaba documentos de identificación personal los agentes de la Interpol Guatemala identificaron al Marero y confirmaron que en El Salvador existe una orden de captura en su contra por el delito de lesiones culposas agentes realizaron las gestiones con las fuerzas de seguridad de El Salvador y rápidamente fue expulsado en la frontera de Ciudad Pedro de Alvarado ubicada en Moyuta Jutiapa seguimos con más noticias de interés espera que para finales del mes de mayo Guatemala cuente con un millón de vacunas Pfizer pediátricas para los menores entre 6 y 11 años de edad el ministerio de salud está por concretar la negociación de un millón de vacunas contra el COVID-19 de una sola dosis para niños además de otras 500 mil vacunas de Moderna el titular de la cartera señaló que la compra de Pfizer pediátrica se realizará por medio de COVAX y podría recibirse a finales de este mes estamos en el proceso de negociación con el mecanismo COVAX también de Pfizer pediátricas entonces vamos a tener la disponibilidad de cerrar las vacunaciones las segundas dosis y las vacunas Pfizer que si todo va bien y conforme a lo que tenemos establecido podrían estar entrando a finales de mayo o principios de junio ¿qué cantidad sería? aproximadamente es un millón de dosis ¿verdad? como ya tenemos medio millón de chiquitos vacunados con Moderna estarían por entrar 500 mil dosis de Moderna y posteriormente un millón de dosis de Pfizer pediátrica que recuerden que es una sola dosis con esto podríamos tener una meta objetivo de vacunar alrededor del 70% de la población target que teníamos establecido el titular de salud también se refirió al vencimiento de vacunas por recientemente cerca de un millón doscientas mil caducaron recuerden que se había hecho un estimado de aproximadamente más de 12 millones de personas a vacunar un estimado de 24 millones de dosis que eran las que teníamos que tener disponibles y sobre esa base las autoridades anteriores hicieron las negociaciones con un criterio técnico lo que nunca pensamos es que hubiéramos tenido las dificultades que no son exclusivas de Guatemala pero que Guatemala tiene particularidades en donde hubo un fuerte volumen de población que no quería vacunarse y sigue habiendo un fuerte volumen de población que no quiere vacunarse y el otro tema que era muy importante y es desgraciadamente a diferencia de otras vacunas la vida media de estas es tan cortita tres meses un biológico normal digamos una vacuna contra el sarampión tiene una vida media de 18 meses entonces tristemente los procesos pues sí con una vida media tan corta y no teniendo todo el volumen de población con el acceso para poder vacunarlos o con la voluntad de poder vacunarlos ha generado esta pérdida las autoridades han exhortado a la población a completar el esquema de vacunación principalmente las personas de la tercera edad ya que según registros fueron los más ausentes para la segunda dosis el ministerio de salud mantiene el monitoreo constante de alerta sanitaria para detectar un incremento de casos de hepatitis en menores de edad ante el incremento de casos de hepatitis en menores de 1 a 16 años en Reino Unido y otros países el ministerio de salud ha activado una alerta epidemiológica para identificarse en Guatemala se registra un aumento de la enfermedad a decir del ministro de salud Francisco Coma hasta el momento no tiene ningún reporte de aumento en dichos casos sin embargo mantienen una coordinación con el laboratorio nacional para evaluar cada caso de hepatitis que se registre en niños y adolescentes la transmisión podría darse de país en país a través de los alimentos u otros contaminantes es por ello que las autoridades de salud han recomendado lavar bien las frutas y verduras así como desinfectarse las manos antes de comer el ministerio de salud inició el traslado de trabajadores temporales a renglones 011 sin embargo los sindicalistas aún no están de acuerdo autoridades de salud se reunieron este jueves con representantes del sindicato de salud listas quienes desde el pasado martes mantienen un bloqueo cercanías del congreso de la república solicitando la contratación permanente de trabajadores temporales al respecto el ministerio de salud informó que ya han iniciado con los nombramientos sin embargo esto será gradual previsto el ocupar alrededor de 11 mil puestos bajo el renglón 011 y esto va en cumplimiento a la ley de presupuesto de este año que en su artículo 146 establece que la primera fase de este proceso de incorporación es a través de la ocupación de plazas vacantes entonces en ese sentido el ministerio ha tomado todas las acciones y la coordinación para que en este año como lo decía hace un momento podamos ocupar 11 mil puestos bajo el renglón 011 el llamado que se hace es que creamos que sigamos creyendo en este proceso que como repito se ha dado pasos importantes ya en este mes de mayo ya se emitieron los primeros nombramientos y esto es gradual verdad ustedes recordemos que el ministerio de salud es el ministerio que tiene más unidades ejecutoras son 86 unidades ejecutoras y hay que coordinar a todas para que se hagan un buen buen trabajo en la mejor forma posible y en el mejor orden tras la reunión los sindicalistas señalaron que continuarán con los bloqueos pues aún quedaría pendiente traslado de un poco más de 20 mil trabajadores por lo que solicitan que la contratación sea general nosotros vamos a continuar las acciones exigiendo porque como le digo vuelvo a repetir 26 mil trabajadores sin las garantías laborales que va a pasar con ellos esa es la interrogante y aparte de eso las 10 mil plazas van a ser repartidas de ahorita hasta diciembre en 10 procesos diferentes con lo cual no se le va a dar cumplimiento a la ley que es incorporación de todos continuamos con más información y se imagina trabajar toda su vida entre el silencio y la nostalgia de un cementerio usando su ingenio para decorar fabricando lápidas y jardineras hoy le presentaremos un día en la vida de una madre sepulturera recorriendo los amplios módulos de la necrópolis con su escalera al hombro machete y un balde de agua doña Delmi Campos quien desde los 14 años empezó a trabajar en el cementerio general como sepulturera y limpia tumbas ofrece sus servicios a las personas que llegan a enflorar a sus seres queridos un arte que aprendió de sus padres y que le ha permitido llevar el sustento diario a su hogar mi madre trabajaba acá mi padre está ahí haciendo jardineras casi la mayoría pues de mis hijas aquí se criaron también vean tengo tres hijas digamos aquí pues aquí se criaron ellas tengo una de de 16 años y una de de 20 años y una de de 18 años vean esa es mi vida y enteramente pues aquí siempre hemos trabajado casi la familia previo a la pandemia podía realizar entre 10 y 15 servicios diarios ahora escasamente realiza tres ya que las familias han llegado con menor frecuencia a enflorar aquí siempre en mi vida pues he sido trabajar poner flores vender lápidas vender cajitas de osarios atender al público que vengan a poner florecitas vean ese es mi trabajo lo que yo hago vean siempre he estado con mi familia aquí trabajando pues ahorita por el momento ya solo yo me quedé acá fíjese que en alto se cobran 15 quexales y en bajo se cobran 10 eso es lo que nosotros cobramos para poner flores con tres décadas trabajando en el lugar confiesa que nunca la han espantado aunque una vez estuvo muy cerca de una experiencia paranormal me contó una señora que dice que salió un animalito chiquitito con un gran sombrero de este vuelo y dice que vino ella y dice que le dijo ay usted anda adornando dice que le dijo no le contestó y dice que cuando ella dio la vuelta ya no estaba el animalito y dice que ella lo anduvo buscando por todos los callejones y dice que cuando ella dice que dijo ay no y ese animalito que era dice que le dijo al otro pero si yo no he visto nada dice que le dijo ay no te creo vos dice que le así mira dice que lo chiquitito era y con su gran sombrero y dice que vino la señora ay no dice que dijo ese era el cipitillo dice que dijo el cipitillo es un duende anahuatl que nunca dejara de ser niño su madre la ciguanaba lo abandonó en el recodo de un río cuando el dios Tlaloc la condenó por trasnochadora e infiel a vagar para siempre ganando almas de hombres alcohólicos y enamoradizos anécdotas historias suspiros y consuelo es parte de un día en la vida de una llegamos al punto final de la emisión estelar de Notis 7 y bueno ya estamos despidiendo pero hay información todavía acompañados y es que nuevamente se registran intensas balaceras en las montañas de Tajumulco e Ishiguan en San Marcos esta es una situación que ha revivido el conflicto entre ambas poblaciones con esto terminamos le deseamos buenas noches y hasta mañana durante la tarde ya en horas de la noche se ha reportado ráfagas de arma de fuego de grueso calibre entre las montañas de los municipios de Ishiguan y Tajumulco del departamento de San Marcos vecinos que viven en los límites de ambos municipios han informado que están saliendo de las casas para buscar refugio con familiares o viajarán a otros municipios para ponerse a salvo de las balas hasta el momento no se ha tenido información de personas que hayan resultado heridos pero existe el temor que la situación se salga de control y se pueda llegar a la quema de viviendas como se ha realizado en otras ocasiones comerciantes trabajadores de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que pasan por el área solicitan la pronta intervención de las fuerzas de seguridad para evitar muertes en el lugar en horas de la mañana en las instalaciones de gobernación departamental de San Marcos se reunieron altos mandos del ejército y de gobernación con la finalidad de tratar el tema sobre el resurgimiento del conflicto entre Tajo, Mulco y Chihuán que inició en 1933 reporta desde San Marcos Carlos Barrios la palabra y un regré ¡Gracias!